Mañana será un día para el balonmano. Dentro del programa de Juegos Deportivos de La Rioja se disputarán dos partidos amistosos de este deporte a lo largo de este sábado por la mañana. El primero será a las 11 y enfrentará a los equipos locales Antonio Delgado Femenino y Antonio Delgado Callahan en la categoría de Infantil. Por otro lado, a las 12 del mediodía, segundo partido, esta vez del Benjamín Antonio Delgado Gorila contra el Prebenjamín Antonio Delgado Gorila. Y por la tarde tendremos partido también en el Polideportivo Antonio Delgado Calvete a partir de las 8 de la tarde. Se enfrentarán el equipo local Callahan y el equipo Ciudad de Logroño. ¡Gracias!